Los clandestinos 2 y 3 Yo sé que me están buscando con ansia desesperada También yo me estoy quemando por conocer tu fanada Y verlos agonizados Comiendo sangre empolvada Dicen que me andan buscando y ya me di de cuenta de sus intenciones Uno me quiere ver muerto y otro perro preso y es por mis canciones Si a mi me la pelan todos y si un día me jodo tengo los cojones llenos de valientes Están los panteones también de inocentes están las prisiones Que puedan llegarme sus posiciones yo aquí los espero con par de cañones Sin querer calar le tomen precauciones que serán un viaje sin devoluciones Venga persinado con mil oraciones Tóquense los huevos no sean maricones si van a hacer algo no anden de bocones No tendré su sangre bajo mis talones Ando siempre puesto pa las misiones pago los favores cobro las traiciones Sientan el impacto en las detonaciones Mejor que se abrochen bien los cinturones O salen volando allá en las polvazones he visto llorando ya varios matones Que a la hora del choque salieron cagones Me mató churretones debajo y alones Yo sé que me están buscando con ansia desesperada También yo me estoy quemando por conocer tu fanada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Y siempre camino alerta me encomiendo a dios antes de abrir la puerta Se quedaron muchas calles desiertas donde camine con mucha gente experta Una gente presa otra gente muerta Por eso mi mente siempre anda despierta Ando preparado para una reyerta Siempre desconfiado por gente cubierta Sé que lo que hago lo desconcierta Tratan de ubicarme pero nadie es cierta El que va a matarme que no me advierta Porque puede hacer que yo antes me divierta Y le ponga cal en su herida abierta Después que lo ponga sonar como huerta Cuando el machetazo se les inserta Ver que la leyenda de este vato es cierta Hace muchos años tuve una oferta La cual requiere que mi vida invierta Después que lo acepte no a quien revierta Porque con la muerte solo se deserta Y pobre de aquel que se evoque abierta Y que de soplona aquí se convierta No hables lo que escuches que la gente zapa Le sacan la lengua y también queda tuerta No sé que me están buscando con ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu fanada Y verlos agonizados Comiendo sangre empolvada El viejo que encuentra Hijo de la gran pie se te sienta puta Y el que encuentra que te atenga a las consecuencias Usted sabe lo que somos Muérdete por mi hijo de puta Big time Travieso homeboy